El torche es un parque. A ver si me gusta manejarlo despacio. Para que en un movimiento no se vaya a entrar la torcha. Yo veo si se peligra la torcha, si se lo paro. Yo manejarlo rectifico los torches. El torche. Intervenido a la torre. Por ejemplo, en la torre. Yo voy a poner la torre por en un lugar donde estén fuera de Nascida. Es el que dice más de todo. ¿Dónde? Es el que dice más de todo si se resuelve bien o mal. ¿Sonido? Es la máquina regulada, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? Bien. Quiero que veas la gota para que veas el movimiento del penduleo. No, se mira, se mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.